Muy buenas tardes con todas, todos, todos quienes nos acompañan. Es para mí un placer empezar la bienvenida de este evento presentando a Alexandra Zurita. Ella es docente de la Facultad de Ciencias Administrativas, coordina el proyecto de prevención de violencia de género en la Facultad de Ciencias Administrativas dentro de la Universidad Central y es parte también de la planificación de este magno evento. Estimada Alexandra, el espacio es todo tuyo. Todas bienvenidas, bienvenidas y damos por iniciado el presente evento. Buenas tardes, docentes de la Universidad Central del Ecuador. Buenas tardes, estimada Roxana Ponente del evento. En esta tarde, tengo el agrado de comunicarles que en el marco del proceso de capacitación y sensibilización en derechos humanos dentro de la comunidad universitaria, el Instituto de Investigación en Igualdad de Género y Derechos y la Facultad de Ciencias Administrativas a través del proyecto de vinculación con la sociedad Plan para la Prevención y Atención de la Violencia de Género en la Facultad de Ciencias Administrativas con una alianza estratégica con el Consejo Provincial de Pichincha y las Fundaciones Justicia y Género de Costa Rica y Vida Plena de Ecuador se ha planificado el curso Sensibilización de Derechos Humanos y Masculinidades dirigido al personal docente de la Universidad Central del Ecuador al cual les doy la cordial bienvenida. Éxitos en esta nueva etapa de aprendizaje y sensibilización. Aprovecho para darles nuestras disculpas por el inconveniente técnico que tuvimos en la conexión desde Costa Rica con nuestra ponente. Bienvenidos al evento y disfruten del tema. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Alexita, por tu bienvenida a este evento. Vamos a hacer ahora la presentación. Mi nombre es Verónica Silva. Yo soy representante de la Fundación Vida Plena y en la actualidad nos encontramos en alianza estratégica con el gobierno provincial de Pichincha y la Fundación Justicia y Género de Costa Rica. Una fundación que es experta en el proceso de masculinidades y derechos humanos. Por esta razón, el día de ahora en este conversatorio nos acompaña la doctora Roxana Arroyo, quien es abogada de Costa Rica, feminista, defensora de los derechos humanos de las mujeres. Ha sido parte de muchos proyectos importantes en relación al tema de masculinidades y derechos humanos a nivel de la región y de Centroamérica. Y en la actualidad también es docente en el Instituto de Altos Estudios del Ecuador, EIAEN. Entonces, con esta presentación, Roxana, te damos la bienvenida y más bien te agradecemos también por compartir con nosotros este espacio de reflexión donde queremos a partir de esto contribuir a que tanto hombres como mujeres podamos aportar a construir una sociedad libre de violencia. Bienvenida, Roxana, muchas gracias. Muchas gracias, 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 Vero Vera. Gracias a todos y a todas, a mis colegas docentes. Me voy a permitir compartir una presentación. Roxana, solo hasta que inicie la, compartir la presentación, les indicamos que Roxana va a hacer una presentación y luego tendremos un espacio para las preguntas y las hubiera de parte de los participantes, de los y las participantes. Gracias. ¿Se está viendo? ¿Se está compartiendo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí se ve? Sí, muy clarito, Roxana. Gracias. Gracias. Tengan todas las personas presentes, muy buenas tardes. Como les dijeron, mi nombre es Roxana Arroyo. Quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema de la masculinidad, masculinidades. En primer lugar, yo quiero destacar que los estudios de las masculinidades se nutren o tienen, desde mi punto de vista, obviamente, tienen una profunda conexión y parte de sus fundamentaciones tiene que ver con la epistemología feminista. Cuando hablo de la epistemología feminista, estoy hablando de un conocimiento que tiene más de tres siglos de construcción. Cuando digo esto, estoy diciendo claramente que es una construcción teórica, es una construcción teórica que tiene una genealogía de ideas que la fundamentan y le dan sentido. ¿Por qué digo yo que el estudio de las masculinidades debe hacerse o debe ver esa profunda vinculación con los fundamentos epistemológicos del feminismo? Lo digo porque dentro de los estudios de las masculinidades hay diferentes vertientes, ¿no? Y inclusive, en nombre de estudios de masculinidades, se puede reforzar lo que teóricamente hablamos de masculinidades hegemónicas. Por lo tanto, el estudio de las masculinidades dentro de una perspectiva de teoría crítica implica, obviamente, el cuestionamiento profundo de la construcción de las sociedades y, por supuesto, de los diferentes sistemas de opresión. Uno de esos sistemas de opresión lo ha planteado claramente el feminismo es el sistema sexista. Y el sistema sexista, tal cual como lo hemos abordado y conocemos, implica desde el feminismo un planteamiento de la lectura de la realidad. Algunos de los conceptos clave para entender esta configuración de sistema de opresión, diciendo que en nuestras sociedades no son, no son ni han sido neutrales en la conformación de género, ¿no? En su condición de la conformación de género, también lo es como punto de partida para el tema del estudio de las masculinidades. Por lo tanto, la teoría crítica en términos generales, no vamos a entrar, solo voy a entrar en algunos conceptos muy conocidos por ustedes, por todos ustedes, pero que me ayudan para enmarcar esta perspectiva del estudio de las masculinidades. La teoría feministas como tal nos plantea que existe un sistema sexogénero que conforma la realidad social, la organiza y la divide simbólica, pero principalmente experimentalmente. Lo que estoy diciendo es que esta base de la construcción de género tiene que ver con un sistema y una parte de ese sistema de la construcción genérica puede y es la identidad de género. Pero no podemos disminuir toda la teoría en un tema de identidades, ni solo en un tema de diversidad sexual. Los sistemas sexogénero, históricamente reconocidos, han colaborado, y eso está clarísimo, en la opresión y explotación de las mujeres o cuerpos feminizados. La teoría feminista, epistemológicamente, no solo es una teoría crítica, y cuando digo teoría crítica, implica hacer ver lo que no es aparente, lo que nadie ve, sino ir más allá de lo que la realidad nos dice o lo que se construye en la realidad. Esto quiere decir que esta teoría no solo es que nos da el marco teórico interpretativo, sino que históricamente implica un movimiento emancipatorio en relación a eso. O sea, implica una posición política frente a la realidad. Y está muy dirigida a la crítica a las formas y valores en nuestra sociedad y cultura. Por lo tanto, podríamos decir que es una crítica anticipatoria, utópica. O sea, implica y se plantea transformaciones sociales necesarias. Y como lo decía, como nos pone y nos da la posibilidad de una discusión sobre el sistema de opresión, y en este caso el sistema de opresión sexista, que no se puede entender, sino es bajo también la óptica de sistema de opresión de clase, racista, etcétera, etcétera. Como todo sistema de opresión existente en nuestras realidades, solo se hace visible a la mirada crítica, diferente a la mirada que naturaliza y lo ve como obvio. Y es más, ni siquiera lo percibe. En este sentido, los estudios de la masculinidad y, por supuesto, los estudios de la epistemología feminista se entrelazan en este sentido. Porque los estudios de la masculinidad, en los que estamos hablando, se van también a cuestionar la construcción genérica de la masculinidad, no como una identidad monolítica que no cambia, sino que es absolutamente cuestionada como una masculinidad hegemónica. Y, por lo tanto, también coincide en el tema de las deconstrucciones posibles, porque no lo ve como algo ni natural, ni que viene por una explicación ni biológica, ni religiosa, ni de otra índole. Por lo tanto, la teoría feminista se relaciona con su sentido originario del vocablo, que significa hacer ver. Se convierte entonces en un paradigma entendido como un marco interpretativo que determina la visibilidad de hechos relevantes. y se hacen preguntas necesarias. Por lo tanto, como se diría, la teoría feminista y los estudios de las masculinidades tienen la capacidad de conceptualizar y esto implica politizar. En el caso del feminismo como tal, con esta tradición de tres siglos y de un movimiento emancipatorio que tiene diferentes vertientes, lo que va a hacer es conceptualizar los hechos que no se quieren evidenciar. Y al conceptualizar y ponerle nombre a las cosas que no se quieren ver y no se quieren nombrar, se politiza, porque se toma una posición frente a los hechos y las realidades. Entonces, todas estas categorías que ustedes utilizan o vamos a utilizar en el estudio de las masculinidades como masculinidades hegemónicas, micromachismos, el poder sexista, lo que implica el impacto diferenciado del poder o de la violencia para los hombres, que como lo dicen algunos autores, esta violencia masculina tiene que ver con esta construcción genérica de la masculinidad hegemónica, que tiene que ver con una violencia que ejercen los hombres contra ellos mismos, contra otros hombres y contra las mujeres. Este triángulo que lo podemos ver cotidianamente es una forma de conceptualizar y ponerle nombre a los fenómenos. Por supuesto, esto es más complejo de lo que lo estoy diciendo, porque tiene aspectos muy importantes como romper los pactos patriarcales que mantienen estas masculinidades hegemónicas, cómo se pueden romper estos pactos patriarcales, cómo se pueden trabajar estas masculinidades hegemónicas. Y desde mi punto de vista existe una gran diferencia, ¿verdad? O sea, desde lo que yo considero, el tema del estudio de las masculinidades todavía no adquiere una dimensión de movimiento, de transformación, que plantee transformaciones a nivel social, a nivel social, ¿no? O a nivel emancipatorio en las sociedades. Porque esto implica una gran ruptura de privilegios construidos históricamente para estas masculinidades que se ven tanto beneficiados aquellos que tienen estas masculinidades hegemónicas e inclusive las masculinidades emergentes. Por lo tanto, tiene que ver con un profundo debate de que el movimiento de masculinidades, de hombres por masculinidades o nuevas masculinidades, pase de ser que es muy necesario un primer paso, que es el sentir, pensar, reflexionar sobre esas masculinidades y un paso que es la acción política de la transformación de el impacto que tienen esas masculinidades en la sociedad. Y para esto implica, en muchos casos, una pérdida de privilegios adquiridos históricamente y socialmente. Entonces, como decía, la teoría feminista tiene una tradición de tres siglos y tiene referentes teóricos, como ya lo dije, no es una huérfana, esta teoría no es una, no tiene orfandad de ideas, las tiene y de sobra. ¿Por qué es que esta teoría se vincula y debe vincularse y fundamenta el estudio de las masculinidades? ¿Verdad? Porque nos va a decir y va a conceptualizar lo que es el sistema patriarcal y va a ser una crítica profunda, una crítica antipatriarcal y antisistémica, sostenida durante esta gran trayectoria de lo que es el desarrollo del feminismo. Y se va a centrar mucho en la reflexión del poder y, como diría Foucault, de la microfísica del poder que está sobre los cuerpos. y entra a cuestionar los temas de la construcción de los poderes y los impactos diferenciados en el tema de las asimetrías de género. Por lo tanto, la teoría feminista ha buscado conceptualizar adecuadamente cómo los conflictos y producto de las relaciones de poder determinadas, hechos y relaciones que se consideran normales o naturales y en todo caso inmutables, no lo son. Desde este punto de vista, cuando entramos en estudio de las masculinidades, pues vamos a encontrar debates importantes, muy importantes, que vienen a tener coincidencias con esto que rápidamente yo he planteado como un pincelazo demasiado, que no nos da tiempo para profundizar, pero podríamos en otras sesiones hacerlo perfectamente. ¿Y por qué hay coincidencias? Porque, como lo dicen autores, la masculinidad, más que un producto o una identidad fija, es un complejo proceso de prácticas que están contextualizadas en un sistema que regula las relaciones de poder, de los roles sociales y, por supuesto, de los cuerpos de los individuos. Vean ustedes que aquí hay una profunda vinculación con los planteamientos feministas. Por supuesto que dentro de las diferentes vertientes de los estudios de las masculinidades, algunos van a decir que el tema del feminismo lo que ve es que el género o ve la construcción genérica como una identidad fija, pero eso nunca o la mayoría de las autoras o las vertientes feministas lo han planteado, nunca lo han visto como una identidad fija o una construcción de género fijo, ¿no? Porque si no, desde el nacimiento teórico del feminismo, cuestionan la construcción de género que se le ha asignado a las mujeres o cuerpos feminizados. Desde el inicio hay una gran desconformidad desde la asignación, porque se ha dicho que eso no es ni natural ni biológico. Y lo que están diciendo autores como Connel Ramírez y otros es que la construcción de las identidades de la masculinidad no son fijas. Por lo tanto, los estudios de las masculinidades también van a hablar de los sistemas de opresión sexista, del tema de la interseccionalidad con otros sistemas como clase, etnia, condición etaria, por supuesto los estudios de la colonialidad y el patriarcado moderno, como lo plantea la autora Segato, ¿no? También es muy importante en estos estudios de las masculinidades ver el carácter sistémico que tiene la discriminación y la violencia. ¿Cómo esto constituye en un punto de vista clave y que son de lectura indispensables cuando estamos hablando y estudiando de la construcción de las masculinidades? Porque esto nos va a llevar a un entendimiento mayor de la comprensión, del desprecio y la misoginia que implica esa construcción de esa masculinidad. Esta misoginia y este desprecio hacia lo femenino o a todo lo que se identifique con ello, que pasa a ser parte de esa reafirmación de una masculinidad que lo ve como algo natural y no inmutable. Entonces, los estudios de la violencia y la discriminación sistémica contra las mujeres pueden ser un juego de espejos para entender cómo históricamente se ha ido construyendo el tema de las masculinidades hegemónicas y cómo esas masculinidades hegemónicas tienen un gran costo para hombres, mujeres, niños, niñas y cuerpos feminizados y la diversidad. Por lo tanto, el estudio de estas masculinidades hegemónicas, entender esta ruptura, este cuestionamiento a la masculinidad, no se puede dar, creo yo, si no se incluyen en sus fundamentos, en su abordaje, una propuesta libertaria que pase por la profunda transformación de los privilegios que surgen de la cultura sexista y del pacto sexual, como lo plantea Paterman, de que todo contrato social tiene un contrato sexual. poder mirarlo, mirar estos estudios de las masculinidades en un contexto mucho, mucho más amplio. Esto nos puede llevar a entender cómo juegan estas masculinidades hegemónicas en estructura social y cómo surgen estas asimetrías de género que provocan la violación de los derechos de las mujeres y provocan la violencia de género entre los propios hombres. ¿Qué genera una violencia masculina que, como dice Kaufman, va a conformar esa triada, como lo dice él, como lo plantea, como una violencia de los hombres contra sí mismos, contra otros hombres y contra las mujeres mismos? Y que esta dinámica de la construcción de esas masculinidades va a tener graves consecuencias en la sociedad y para todos los sujetos que se ven involucrados. Es importantísimo en el estudio del tema de las masculinidades hegemónicas entender cómo, y por eso lo decimos, que no es una identidad fija, van surgiendo, lo hacemos y lo analizamos en contraposición a lo que llamamos masculinidades subordinadas. ¿Qué quiero decir con eso? Que esta hegemonía, este sustrato de la masculinidad hegemónica es producto de procesos muy complejos, muy complejos, ideológicos, que están embestidos a través de discursos religiosos, políticos, sociales, que se expresan en el contenido de los medios o en la política del bienestar del Estado. O sea, cómo esta masculinidad hegemónica se logra consolidar a través de procesos complejos de la sociedad que naturalizan estas masculinidades y estos poderes. Si yo tengo un poder, un poder en este sentido, en este tipo de masculinidades, es un poder hegemónico y para tenerlo se debe confirmar sobre las cosas, la naturaleza y otros sujetos, en especial las mujeres y otros hombres. Necesariamente, esta hegemonía que estoy hablando, de esta masculinidad, no implica la eliminación de los otros, sino el necesario sometimiento de estos. Por eso digo que, coincidiendo con Foucault, la microfísica del poder se ejerce sobre los cuerpos de los otros o de las otras. En este caso, lo interesante es que para las masculinidades hegemónicas también implica la subordinación de los mismos hombres a estas masculinidades hegemónicas. O sea, las masculinidades emergentes, las rupturas que hacen los hombres, los varones, con esta masculinidad, con este juego de máscaras que se deben poner, también implica un costo muy alto, un costo muy alto de enfrentamiento. Porque implica rupturas, teóricamente lo diríamos, como lo dice Celia Morozo y otras autoras, o Marcela Lagarde, Segato, Serrat, Montserrat, Sagot, Julia Monarres, tantas autoras que nos hablan de esto, van a decir que implica un pacto entre aquellos que se consideran iguales. Y esto, que parece muy conceptual, muy teórico, implica desgarres de sentires, pensares y actuares de los hombres, de los hombres, varones, en lo que la sociedad, en este sentido, adelantaría a decir que, ¿por qué hablamos de masculinidades y derechos humanos? porque estas rupturas necesarias implicarían la construcción de sociedades con una democracia genérica y la erradicación de estas violencias y discriminaciones y serían el fundamento principal para la construcción en un tema de igualdad y no discriminaciones entre hombres y mujeres y debilidad de sujetos, poniéndole como una utopía emancipatoria a lograrse. como decía yo, esta hegemonía no implica la eliminación de los otros, aunque en el caso de las mujeres implica la razón de ser de lo que llamamos la violencia contra la violencia de género la violencia contra las mujeres basada por razones de género o sea, el femicidio, la violación, la trata, etcétera, etcétera, ahí sí llevada a una dimensión mayor implica la eliminación de las mujeres por actos de una misoginia exacerbada en nuestras sociedades, pero el enfrentamiento de los hombres entre sí mismos para resolver conflictos, llámese desde, llámese desde los, los, conflictos de, de, de grupos hasta la guerra implica la eliminación del otro, pero digamos que lo que diría Segato en una guerra de baja intensidad como la que siempre vivimos, no necesariamente implica la eliminación del otro, pero sí implica la subordinación en el sentido como lo plantea Granchi, el varón dominante mira a sus congéneres como la otredad masculina que no cumple con todos los requisitos en un determinado contexto sociocultural. Entonces, si aquel que pareciera que es igual pero no tan igual como yo quisiera, pues también implica una subordinación y considerarlo como una persona a la cual debe dominar. entonces el estudio de las masculinidades nos va a llevar a desentrañar cómo podemos comprender se construye esta identidad masculina, cómo se construye esta estrategia de poder y dominación en sí mismo que muchas veces es invisible, que muchas veces se convierte en una práctica cotidiana y que las instituciones sociales van a jugar un rol preponderante en la reproducción de esta que a su vez es asumido por los propios sujetos en sus procesos de socialización que les va a naturalizar y legitimar estas prácticas. Esta reafirmación de esta masculinidad hegemónica se ve en lo que autores y autoras también en el tema de las cotidianidades han llamado micromachismos. De construir estos micromachismos implica una reflexión profunda de dónde y cómo se construyen y se acentúan en las cotidianidades en los varones en los hombres en este caso. Lo que es claro como lo dicen los autores que esta masculinidad hegemónica encarna una estrategia colectiva en relación a las mujeres a la otredad por lo tanto la deconstrucción de esa masculinidad hegemónica de lo que llamamos los grupos de reflexión de las masculinidades que tiene que ver con el sentir pensar dejarme sentir porque me han reprimido a sentir dejarme expresar porque no me han no puedo hablar por esta masculinidad hegemónica también implica necesariamente una reflexión a profundidad sobre en tanto y en cuanto somos parte de esa estrategia colectiva en relación a las mujeres y creo que aquí tal vez se pueda entender más cuando yo digo que el movimiento de nuevas masculinidades está en un nivel de sentir pensar cuestionarse de esa construcción de esa masculinidad hegemónica de cómo de construir los poderes de cómo generar nuevos pactos de cómo entender que esos privilegios se vuelven en contra de los mismos hombres pero la acción política implica realmente construir y saber y romper esos pactos y también implica denunciar esas estrategias colectivas que se tienen en la sociedad en relación a las mujeres ese acto político esa posición política se construye con acciones y ahí es donde los movimientos se vuelven contestatarios ¿a qué? al sistema y en este caso al sistema patriarcal en el estudio de las masculinidades masculinidades hago referencia a ese gato cuando ella dice a la pregunta como ¿cómo se detiene la guerra? referida al escenario oérico informal contemporáneo que se expande en América Latina he respondido desmontando con la colaboración de los hombres el mandato de masculinidad es decir desmontando el patriarcado pues es la pedagogía de la masculinidad lo que hace posible la guerra y sin paz de género no podrá haber ninguna paz verdadera esto que llama ese gato pedagogía de la masculinidad lo podemos entender con todos estos elementos de lo que es la construcción la identidad la reafirmación de las masculinidades las los grandes impactos diferenciados que tienen que ver con la construcción de estas masculinidades y las grandes desventajas que tienen para los mismos hombres entonces nos nos tenemos que hacer una una pregunta necesaria que tiene que ver los derechos humanos nuevas masculinidades y cuáles rupturas hay que hacer algunas de ellas yo solo voy a mencionar algunas hay muchísimas las tenemos que pensar tenemos que idear una imaginación para para entender eso algunas de esas es la conciliación del mundo laboral y la vida personal y familiar ser parte de nuevas masculinidades mediante la comprensión de que la realización de los trabajos domésticos y de cuidados es también responsabilidad masculina el sentir pensar y hacerse implica una idea de que la ética del cuidado lo que se llama la ética del cuidado que fue desarrollada muchísimo por una corriente vertiente del feminismo la ética del cuidado que tiene que ver con la ética del que está a la par hasta la ética que tiene que ver con la naturaleza no es una cosa de la feminidad sino es una cosa de la humanidad que tenga todos los seres vivientes seres humanos hombres y mujeres en esta sociedad repensarse eso es renunciar a una serie de microprivilegios o micromachismos que se ven cotidianamente estas posibles masculinidades emergentes implican y necesariamente implican y por eso tienen que ser procesos no solo individuales sino intersubjetivos o sea con los otros con los llamados iguales son cambios en las subjetividades identidades y sobre todo que si no se dan estos cambios entre las subjetividades las identidades y la interacción esto no va a cambiar la cultura machista que va a fomentar esa masculinidad hegemónica como obviamente ustedes verán esto no implica solo un cambio de subjetividades identidades sino un cambio la lucha porque en las instituciones sociales todas las instituciones sociales y todas las políticas públicas incluyan esta nueva visión pero en los niveles en que estamos implica profundas debates y transformaciones a nivel de las subjetividades de los hombres que implica grupos reflexiones puesta el tema de los estudios de las masculinidades en los ámbitos universitarios como tal como una reflexión necesaria para las transformaciones que requieren nuestra sociedad en este proceso de construcción y de reflexión de las subjetividades por supuesto implica todo un bagaje de construcción de recursos encaminados recursos encaminados ¿no? recursos encaminados para tener recursos teóricos recursos psicológicos recursos emocionales o sea todo un bagaje para el fortalecimiento de personalidades que estén en mayor concordancia con modos de vida democráticos implican abordajes psicológicos etcétera etcétera en ese sentido la reflexión de lo que es la feminidad etcétera etcétera lleva muchos muchos años aventajados las las mujeres las mujeres lo importante diría yo una de las cosas importantes es la visibilización de estos procesos o sea estos procesos profundos de aprendizaje y los grupos emergentes de hombres que se expresan activamente o sea que se revisan que ven que reflexionan sobre esta estructura social sobre el impacto que tiene en la sociedad en sus vidas y denuncian en lucha social contra la violencia hacia las mujeres y otras violencias que afectan a los mismos hombres por lo tanto estas nuevas masculinidades no pueden tolerar ni justificar la violencia de género y la violencia de género contra las mujeres eso implica tener una posición ética y política con respecto a eso y esa posición ética y política con respecto a eso es una posición que me me lleva al tema de tener una posición pro derechos humanos voy cerrando con una frase de la gas la subjetividad masculina necesita ser remodelada con afectos y valores ligados al placer de estar en espacios paritarios a la satisfacción de la igualdad de género esto conlleva tensiones entre las masculinidades emergentes y las masculinidades hegemónicas lo dejaría hasta aquí ya llevo más de 50 minutos me dijeron que eran 45 para tener un intercambio si ustedes lo consideran a bien gracias te vamos a pasar una pregunta que tenemos dame un segundo que me la está pasando María José muchas gracias por tu exposición roxana la pregunta es cuál considera usted que fue el momento que fraccionó la masculinidad como estudio cuál es el momento que fraccionó a qué se refiere exactamente podría explicar sólo nos pone el momento que fraccionó la masculinidad como estudio no sé si la persona que lo hizo nos puede aclarar por favor por el por el chat del zoom tal vez la persona se refiera a esto que yo dije al principio que hay estudios de las masculinidades que refuerzan las masculinidades hegemónicas y otros que está más por esta línea que estaba diciendo yo de estudiar y ver las consecuencias de las masculinidades hegemónicas la construcción y cómo se van construyendo las masculinidades emergentes y cómo se pueden ver procesos a mayor profundidad de estas masculinidades emergentes los estudios de las masculinidades podríamos decir que son bastante son obviamente mucho más recientes que los estudios de lo que en las universidades empezaron a surgir como estudios de la mujer o estudios de género ¿no? que por cierto institutos de género institutos de estudios de la mujer que nunca han sido dentro de los campos universitarios estudios digamos de mayor valía o relevancia siempre han sido estudios muy emergentes ¿no? en relación a otras ciencias que nacieron o que tienen mayor prestigio en las universidades entonces puedo decir que los estudios de masculinidad son sí obviamente más recientes que los mismos estudios lo que lo que implican los estudios de género o institutos de estudios de género o la transversalización de estudios de género de la mujer en las universidades ahí puede haber una especie de ruptura epistemológica en estos estudios de las masculinidades yo por eso partí de que yo creo que primero retiro todos los que son estudios porque si lo hay que refuerzan estas masculinidades hegemónicas y los estudios de la masculinidad que tienen un entronque muy fuerte y no se separan de la epistemología feminista o se nutren de ella por supuesto desarrollan todo un andamiaje teórico propio pero muy vinculado o muy nutriente de la epistemología feminista muchas gracias Roxana espero que tu respuesta haya sido clara no tenemos ninguna pregunta más el agradecerte a ti por tu tiempo el agradecerles a todas las personas que están presentes en este espacio de reflexión en este espacio de sensibilización veo que tenemos la manito levantada de Pablo Tates antes de cerrar entonces le pido a María José que si le puede permitir compartir supongo que necesitará hacer alguna pregunta y también Irina Verdesoto Nico también sí muchas gracias Roxana no sé si se me escucha si se te escucho muchas gracias bien muchas gracias yo quiero pedir una ampliación sobre esto que habías mencionado sobre la conciliación del mundo laboral con con lo familiar como una de las de las necesarias rupturas que hay que empezar a realizar ¿por qué una ampliación? porque muchas veces tenemos el caso o los casos de hombres que que negamos nuestros machismos pretendemos negar nuestros machismos pretendemos negar nuestras violencias tienen que no 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 Gracias.